Oye, estos son los patos malos que vienen de allá, de otros barrios, acá la población a cogotearnos. Buongiorno a tutti, oye, aquí estamos con el chico Alan y el amigo, su pareja, que se sumaron hoy día para ir al cerrito. Así que les vamos a sacar el trote de estos cabros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! Dale. Dale. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vale, chico! ¡Suscríbete al canal! 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 Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo no se vive, con miedo no se vive. Por su abuelito, Julio. Suelta el freno, suelta el freno hombre, suelta el freno. No, mijo. Póngale, 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 póngale. repóngale no Acá estamos con Messi haciendo un trekking ¿Te pareció Abraham o Chetumare? Bueno chicos Alan, ¿qué te pareció el tour? ¿Te recomendarías? 100% recomendado ¡Ven que lateral es esa, loco! ¿Es Highway Sur, loco? Sí, la pista Muy bien cabro, tierra firme ¿Y eso era? Eso era todo ¡Vamos! 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 Este video es el Real Sim spine El FProduımız Enseguida Trata Ah Eleles Conde Sí Ahí la T's Un saludo ¡Gracias!